Vamos a ver ¿Cuál era? Dice, comprueba que el triángulo de vértices A-3, 1 B, 0, 5 y C 4, 2 es rectángulo A ver, yo lo primero que voy a hacer es dibujarlo, ¿vale? Menos 3, 1 0, 5 4, 2 Está claro que es rectángulo, ¿no? Y el ángulo recto es este ¿Cómo sé que es rectángulo? ¿Cómo lo compruebo? Hago este vector y este vector y los multiplico Si me da 0, es que es verdad Que es rectángulo Si el producto escalar es 0, es que son perpendiculares Entonces, este es el A Este es el B Y este es el C Voy a hacer el vector AB Que sería B-A Que sería 0, 5, menos, menos 3, 1 3, 4 Y el vector BC Que es C-B Que sería 4, 2, menos B, que es 0, 5 4, menos 0 4, 2, menos 5, menos 3 Si yo multiplico 3, 4 Por 4, menos 3 Me da 12, menos 12, que es 0 O sea, que son perpendiculares Y por tanto, el triángulo es rectángulo aquí Y para calcular el área Base por altura partido 2 ¿Vale? Voy a calcular la distancia entre los puntos A y B La distancia entre los puntos A y B Es el módulo de este vector, ¿no? Vamos a ver Si, ¿no? Si El módulo sería 5 Y el BC, que sería la altura Es el módulo del vector este Que también es 5 Entonces el área es Base Por altura partido 2 Es rectángulo y además isósceles Porque estos dos miden lo mismo Creo Si, miden lo mismo ¿Vale? ¿Vale? Sí Gracias.